Para que se den una idea de más o menos cuánto me tardo en grabar un video y subirlo Hoy es 25 de septiembre del año 2018 y estoy exportando el video Ustedes ya vieron que si mal no me equivoco es el de fotografiando personas de la calle Este video lo van a ver ustedes el 25 de septiembre Se supone y espero que este video ustedes lo estén viendo aproximadamente el jueves 27 de septiembre Si, si, ya, ya se, ya se Porque si se supone que le iba a subir el 27 apenas lo estoy subiendo hoy que es día 10 Bueno para mi es como 7 o 6 Y esto se debe a que si originalmente si se tenía pensado subir ese video el día que les digo en el video Pero decidí posponerlo porque como se los dije pues yo quería que estuvieran las playeras ya hechas Que estuvieran ya 100% realizadas Y en su totalidad aún no lo están a los momentos que estoy grabando esto Me faltan aproximadamente creo que 10 playeras todavía de realizar, de bordar Y es por eso que no había subido el video Ya lo tienen aquí y es porque pues posiblemente ya estemos a nada De que salgan los precios y los spots de la promoción y todo eso Así que bueno ya he explicado esto vuelvan al clip en el que estaba Así que con esta intro rara damos fe y legalidad de que este video ha empezado Ahorita nos vamos a dirigir al centro porque tenemos que buscar un poco de internet Para ver si ya llegó el susaducho paquete Hace un año yo comencé un proyecto el cual es HS Que como muchos sabrán es el nombre que lleva, la sección de fotografía que tengo El proyecto como ya se los dije empecé hace un año Y con el sueño de crear mi propia marca de ropa Tener pantalones, playeras, gorros, gorras, mochilas, tenis, todo Pero pues obviamente no todo llega ya hecho, no tienes un local, no tienes absolutamente nada Y yo con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo pues empecé el proyecto, empecé a hacer diseños, empecé a crear más y más cosas para poder llegar a crear la marca Y a día de hoy ya lo estoy logrando, hoy como ya se los dije tengo que ir a recoger lo que vendré haciendo las playeras para poder mandarlas a bordar Por lo pronto ahorita ya venimos casi llegando a FedEx También voy a ver a Jorge y después nos vamos a ir a comer porque tenemos hambre obviamente Y ya de ahí posiblemente nos vayamos a la escuela No sé que tan probable es que lo vean Pero Jorge viene ya así que me pasé de FedEx para venir primero a venir a recogerlo Mirenlo, ahí está Esa porquería de aquí Esa porquería Pues Jorge, se ha caído No, no Ey negro Muy tarde güey Ya hubieras muerto Estoy muriendo de sed güey Y ahora que ya está Jorge aquí conmigo Ahora sí ya vamos a ir a FedEx Estamos así De lograr conseguir tu ganas Me estás tratando de encontrar con una playera No, no, no Sí, de la Colombia, ¿de dónde? Es en Gonzalitos ¿Cómo se llama la zona? Es en Monterrey Sí Monterrey Centro en Gonzalitos Gonzalitos es... Sí, eso es eso, se lo vamos a enviar a más o menos 74,60 Qué malos son estos güeyes Qué malos son estos güeyes Esto vale mucho dinero ¿Ves esto? Esto es éxito Esto me pone muy muy feliz Yo te siento muy diferente de mi personaje en el canal ¿Por qué güey? ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Me siento diferente Diferente, ¿entiendes? Así estás hablando güey Oye por cierto, tenemos que hacer una llamada porque Bobby nos está esperando en la catedral Y pues nosotros no estamos en la catedral, ¿sabes? Ah, qué rollo No te reconocí güey Hola guapo ¿Qué onda? Bienvenido Aquí está Bobby Por fin Por fin Por fin Por fin Siempre haces el mismo Así que Yo siempre he tenido esa curiosidad cuando me preguntan ¿Qué piensas tú de los maestros? ¿De los qué? ¿De los que encierran en las escuelas? ¿Que seas su pariente? ¿O qué ya dónde vivo? Ya estamos en la escuela Ya estamos todos juntos Está aquí la mayoría del grupo Esto lo estamos esperando que nos den como que la llamada Tenemos esa clase Y después de esta clase tenemos Tenemos hora de edición, ¿verdad? Ah, tenemos la clase de edición Algo que quieras agregar Sexy, Iván Aquí podemos notar como Jorge quiere empezar un video Gracias al camarógrafo Alan Gracias Gracias Pero pues no se anima No va a animar Ya se le subió la fama Porque ya es youtuber Ya Quiero que vean Cómo le pateó otra serie a nuestro bolito ¿Crees que te va a ganar? Vamos a ver qué pasa Cabe aclarar que ya le gané 3-0 en la anterior ronda Empezamos mal Eso fue de suerte 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 ¿Quieres que le meto un brazo? Quiero que hagan un juego Venga Venga Jorge, no te dejes Uy, uy 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 Es para su canal Entonces tengo que ver Mucho Estamos manejando solamente los contrastes Ya hemos llegado a casa El unboxing de donde van a estar viendo las primeras playeras Aún no tienen el diseño Pero quiero que vean las playeras Vamos a comprobar la calidad Vamos a ver qué tan chido queda esto Es el primero que me encontré No me juzguen ¿Estás lista para esto? Sí Yo no ¿Estás lista? ¿Están listos para esto? Pumba Oye, está bonita la amarilla, eh Sí, me gusta más que todo Y con esto voy a finalizar el video Sé que al último ya no les puse en concreto todo Eso lo van a estar encontrando brevemente en mis redes sociales Así que sin nada más Esto ha sido todo Si les gustó dejen un pedazo de like Y si no es así Compártanlo con sus enemigos Y que se jodan Me despido Y nos vemos muy pronto Bye